A veces pienso que tu vas a enloquecerme Cuando comienzas a gritar frente a la gente Si no te cumplo a tus caprichos Dios me libre Quien te aguanta, quien te entiende, quien te calla, quien me salva por su amor No te gustó la fiesta porque mis amigos Ya te conocen y no van a estar contigo Porque ellos saben que después del primer trago Quien te aguanta, quien te entienda, quien te calla, quien nos salva por su amor Por su amor Por su amor Por su amor Yo no sé, que es lo que tengo que hacer Porque tú entiendes todo al revés Yo no sé, que es lo que tengo que hacer Porque yo no puedo seguir contigo Más y más y más y más y más sabor Yo no sé, que es lo que tengo que hacer Porque tú entiendes todo al revés Yo no sé, que es lo que tengo que hacer Porque yo no sé, que es lo que tengo que hacer El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti Estoy harto, ya no aguanto ni un momento No mamá Me molesta todo el tiempo, no me deja respirar Que soy gordo, que soy flojo, que también soy un don Juan Que se me hace que la doña ya no le da para el pan Y dice así El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti Azucita 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 ¡Chocolate! ¡Vaya nochesquí! ¡Vaya nochesquí! ¡Qué onda tu piel con ese rayo de sol! ¡Que da tu cuerpo como un bello color! ¡Gumboy! ¡Gumboy! ¡Como caliente a la orilla del mar! ¡Hasta la gente se quiere mirar! ¡Gumboy! ¡Gumboy! Sabes Al chocolate Sabes Al chocolate Si Beso, te beso, te quiero besar Sé que pasa que te quiero besar Música, luz y yo te quiero besar Bombón, bombón Sé que de ti yo solo quiero bailar Quiero una orquesta que se ponga a tocar Bombón, bombón Sabes al chocolate Sabes al chocolate, sí Beso, te beso, te quiero besar Cuerpo de mujer A la tarde, sí Que no pare la música de sonar Que no pare la música de sonar Que no pare la música de sonar Cuerpo de mujer Al atardecer Que no pare la música de sonar Que no pare la música de sonar Que no pare la música de sonar Ya no estoy tan loco por ti Cuando te voy a venir No sé ni qué decir No encuentro la manera de decirte lo que siento Que tengo un nudo por dentro Que de amor me estoy muriendo Entonces yo voy Siempre detrás de ti Para decirte al fin Te fijarías en mí Encuentro el camino Para que tú estés conmigo Pues lo tengo decidido Voy a ser más que conmigo Ya te lo tengo Has perdido Lo tengo bien decidido Yo te voy a enamorar Y conmigo tú vas a estar No quieras disimularlo Si en mí también has pensado Vente conmigo Que yo quiero estar contigo Mi dulce niña Tú me fascinas Por tu sonrisa Por tu mirada al mar Mi dulce niña Tú eres mi vida Contigo niña Quiero pasar los días ¡Aquí lo goces! ¡Adrián Saavedra Music! Ya no estoy tan loco por ti Cuando te voy a venir No sé ni qué decir No encuentro la manera de decirte lo que siento Que tengo un nudo por dentro Que de amor me estoy muriendo Entonces yo voy Siempre detrás de ti Para decirte al fin Te fijarías en mí No encuentro el camino Para que tú estés conmigo Pues lo tengo decidido Voy a ser más que conmigo Ya te lo tengo advertido Lo tengo bien decidido Yo te voy a enamorar Y conmigo tú vas a estar No quieras disimularlo Si en mí también has pensado Vente conmigo Que yo quiero estar contigo Mi dulce niña Tú me fascina Por tu sonrisa Por tu mirada linda Mi dulce niña Tú eres mi vida Contigo niña Quiero pasar los días Para la gente del pueblo Lo debes tener Si me quieres convencer Que eres fiel Y eres sincero Te vi con ella Y no puedes negar Que eran tus labios Los que la besaban Canalla No te sirvió de nada El disimular Que solo charlaban No mientas más Si me vuelves a llamar Yo te vuelvo a colgar Ya me canso de escuchar Excosas y mis mentiras No me vuelvas a llamar No te voy a perdonar Otra oportunidad No te la doy No vales la pena Vergüenza debes tener Si me quieres convencer Que eres fiel Y eres sincero Te vi con ella Y no puedes negar Que eran tus labios Los que la besaban Canalla No te sirvió de nada El disimular Que solo charlaban No mientas más Si me vuelves a llamar Yo te vuelvo a colgar Ya me canso de escuchar Excosas y mis mentiras No me vuelvas a llamar No te voy a perdonar Otra oportunidad No te la doy No vales la pena No te voy a perdonar No te voy a perdonar No te voy a perdonar Amigos, esto no es justo, que yo no estoy para servirte, se te hace fácil con mi amor siempre jugar, pero muy pronto yo te pongo en tu lugar. No debes jugar con mi amor, no debes jugar con mi cariño, si me quieres o no, ya dímelo, para seguirte a mi camino. Cariño, ya sabes que te quiero, que por mi parte he dado todo, amigo, no soy una muñeca, que le das cuerdas cuando quieres. Y tú piensas que todo está, hay que diga sí o no, a ver lo que dirás cuando te diga Dios. No debes jugar con mi amor, no debes jugar con mi cariño, si me quieres o no, ya dímelo, para seguirte a mi camino. No debes jugar con mi cariño, si me quieres o no, ya dímelo, para seguirte a mi camino. No debes jugar con mi cariño, si me quieres o no, ya dímelo, para seguirte a mi camino. No debes jugar con mi cariño, si me quieres o no, ya dímelo, para seguirte a mi camino. Tengo un recuerdo de ti Que siempre me hace tan feliz De aquella fiesta en que te conocí Ese tímido beso que te di Es todo lo que me queda de tu amor Solo cuentos y recuerdos Cuentos y recuerdos Si vienen a bailar, pues vamos a gozar Si vienen a dormir, pues salgan fuera de aquí Hey, hey, oh, oh, hey No me dejas sola Este rame en toncilla para toda la bola Si vienen a bailar, pues vamos a gozar Si vienen a dormir, salgan fuera de aquí Porque esta canción no es para ningún flor Si aún estás sentado, tira la silla a un lado Baila, baila sin parar, no hay tiempo para descansar Este baile es para ti Quiero verte hasta sudar Te mueves pa' acá, te mueves pa' allá Este nuevo baile de la tecno cumbia Te mueves pa' acá, te mueves pa' allá Este nuevo baile de la tecno cumbia Baila, baila sin parar, no hay tiempo para descansar Y en la guitarra, es mal de los santos Baila, baila sin parar, no hay tiempo para descansar Este baile es para ti Quiero verte hasta sudar Te mueves pa' acá, te mueves pa' allá Este nuevo baile de la tecno cumbia Te mueves pa' acá, te mueves pa' allá Este nuevo baile de la tecno cumbia Rico Cumbialo, 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 cumbialo Y si tú quieres cumbia ¡Un perro! Ya sé que te hablan mal de mí Que yo no soy para ti Eso dicen tus amigas y no sé Ya sé que tu amor no lo merezco Que tu padre está molesto y el mundo está contra mí Ya sé, ya sé Ya sé que hasta tu perro me ladra Y que todo el mundo habla Que no soy suficiente para ti Pero sabes que te quiero Y que por tu amor me muero Pero sabes que te quiero Y que por tu amor me muero Que me importa que a mí me digan que no te quiero Si yo por ti muero Si yo por ti muero Que estoy loco por tu amor Que me importa que a mí me digan que no te quiero Si yo por ti muero Si yo por ti muero Que estoy loco por tu amor Ya sé que te hablan mal de mí Que yo no soy para ti Eso dicen tus amigas y ya sé Ya sé que tu amor no lo merezco Que tu padre está molesto y el mundo está contra mí Ya sé, ya sé Que hasta tu perro me ladra Que hasta tu perro me ladra Y que todo el mundo habla Que no soy suficiente para ti Pero sabes que te quiero Y que por tu amor me muero Pero sabes que te quiero Y que por tu amor me muero Que mi puta que a mí me digan que no te quiero Si yo por ti muero Que estoy loco por tu amor Que mi puta que a mí me digan que no te quiero Si yo por ti muero Que estoy loco por tu amor Eso Y es que muero mami Y ahí en tu boca Y es que me tienes loco Y es que me tienes loco Por eso yo te tengo loca Y muero, muero, muero ahí en tu boca Y es que me tienes loco, y es que me tengo loca Y muero, muero, muero ahí en tu boca Y es que me tienes loco, y es que me tengo loca Que me importa que a mí me digan que no te quiero Si yo por ti muero, yo soy loco por tu amor Que me importa que a mí me digan que no te quiero Si yo por ti muero, estoy loco por tu amor El último beso que puse en tus labios Todavía lo siento Me diste un abrazo y con el rostro triste Me dijiste adiós No pude aguantarme y al verte llorando Tuve que llorar Y pasaron los años, muchos, muchos años Y no sé dónde estás No sé si eran tuyas, no sé si eran mías Lágrimas probé Lágrimas amargas que omenecieron mis labios Cuando te besé Y con voz quebrantada Me dijiste te quiero Y quise enloquecer Yo seguí mi camino Pasaron los años y nunca te olvidé Yo seguí mi camino Lo que pasó y nunca te olvidé Lágrimas lloré La vida no es color de rosa La vida no es color de rosa El último beso que puse en tus labios Y de todo corazón Escúchala, Chanito Tarrasco Escúchala, Chanito Tarrasco Lo que pasó, pasó La vida no es color de rosa Yo seguí mi camino Y amargo fue mi destino La vida no es color de rosa Color de rosa, no Lo que pasó, pasó La vida no es color de rosa Pasaron los años, muchos, muchos años Y te sigo queriendo La vida no es color de rosa Y la vida no es color de rosa Y las rimas lloré Yo lloré, yo lloré Te digo, yo lloré Y lloré Y yo lloré Yo lloré Yo lloré Y la rimas lloré Y la rimas lloré Y más, y más, y más, y más, y más sabor Y de la canta variada La chica del pretexto corazón Antes memoria de pena Por el hombre que quería Para darle el alma a mi amor Porque lo creía sincero Casi me voy a la tumba Aquel rincón del olvido Que estuve casi perdida Y el haya de rumba en rumba Lo creí sincero Y salió rumbero 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 Cúmbialo 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 No creéis sinceros y salió romperos No me digas nada porque yo me imagino ya que te pasó No me digas nada porque yo me imagino ya que te pasó Papá que tienen los hombres pa' endulzar a las mujeres Que apenas nos acarician, hacen de una lo que quieren Papá mi novio me dijo, ven mi vida ven acá Como pronto nos casamos, que más vamos a esperar No me digas nada porque yo me imagino ya que te pasó No me digas nada porque yo me imagino ya que te pasó Papá que tienen los hombres pa' endulzar a las mujeres Que apenas nos acarician, hacen de una lo que quieren Papá mi novio me dijo, ven mi vida ven acá Como pronto nos casamos, que más vamos a esperar No me digas nada porque yo me imagino ya que te pasó No me digas nada porque yo me imagino ya que te pasó No me digas nada porque yo me imagino ya que te pasó Ay, 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 que pena me da que se me ha muerto el canario Ay, 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 qué pena me da que se me ha muerto el canario Ay, 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 ay Era la alegría de mi calle y la banda sonora de mi hogar Toda la mañana en el balcón se formaba la revolución El canadien estaba visitado y vivía mejor que yo Pero le llegó la hora y el cielo se lo llevó Ese personaje amarillo, ese lindo pajarillo Me ha dejado sola y aburrida y hasta las flores se han marchitado Ay, 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 ay Ay, qué pena me da que se me ha muerto el canario Ay, qué pena me da que se me ha muerto el canario Ay, qué pena me da que se me ha muerto el canario Ay, qué pena me da que se me ha muerto el canario Para la gente de Palacua del Marqués Este personaje amarillo es el lindo pajarillo Me ha dejado sola y aburrida y hasta las flores se han marchitado Ay, ay, qué pena me da que se me ha muerto el canario Ay, qué pena me da que se me ha muerto el canario Ay, qué pena me da que se me ha muerto el canario Ay, qué pena me da que se me ha muerto el canario Sabor, sabor Y recordando Alvaro Jardín Cupu y Rock María Teresa y Danilo Son ellos dos personajes Él siempre viste de traje Ella se viste de hilo María Teresa y Danilo Son ellos dos personajes Él siempre viste de traje Ella se viste de hilo Tienen dinero a montón Tienen chofer y criada Viven en una mansión Como en los cuentos de hadas Tienen dos hijas preciosas La pequeña y la mayor La grande ya tiene novio Y pronto hará la invitación Será la boda del año De eso no hay discusión Hay mucha paz y armonía Perfecta es la situación María Teresa y Danilo Son ellos dos personajes Él siempre viste de traje Y ella se viste de hilo María Teresa y Danilo Son ellos dos personajes Él siempre viste de traje Y ella se viste de hilo Cuando la niña llevó A su novio por su casa Cuando Danilo los vio Dijo Caballero aquí algo pasa Se fue corriendo a su hija Y le dijo en baja voz La boda está cancelada Y es por el bien de los dos Ese hombre que tú amas Es tu hermano mayor No se lo digas a tu madre Pa' no causarle dolor María Teresa y Danilo Son ellos dos personajes Él siempre viste de traje Y ella se viste de hilo María Teresa y Danilo Son ellos dos personajes Él siempre viste de traje Y ella se viste de hilo Y así pasaban los días La niña triste lloraba Por no poderse casar Con el hombre que ella amaba Se fue corriendo a su madre Para contarle su dilema Su madre dijo Hija mía Aquí no hay ningún problema Cásate con ese hombre Voy a decirte la verdad Ese que tú llamas padre Este señor no es tu papá Ja 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 Y si tú quieres ¡Salsa! ¡Woo! 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 Cásate con confianza Que no es tu hermano Nah Cásate que Danilo Tampoco es tu papá Cásate con confianza, que no es tu hermano nada Cásate que Danilo, tampoco es tu papá Y escúchalo en Matías Romero y la cuna es Oaxaca Ayer la vi y yo no supe qué ser Cómo la quiero, cuánto la extraño Pasarán los días, pasarán los años Pero nunca, nunca morirá nuestro amor Cómo la quiero, cuánto la extraño Pide de mí, lo que tú quieras Hazme sentir, a tu manera Qué puedo hacer, si es grande y grande Y ha hecho historias de amor Yo siento tanto amor como lo que sentí ayer Día a día es más inmenso, tan inmenso como el sol Día a día más yo siento Que se agrande este amor Siento tanto amor como lo que sentí ayer Qué hermoso, qué hermoso el sentir su cuerpo El calor contra mi piel Qué dulce, qué hermoso, qué hermoso Insaciable de amor Insaciable de amor Cómo la quiero, cuánto la extraño Pide de mí, qué hermoso, qué hermoso Pide de mí, lo que tú quieras Hazme sentir, a tu manera Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso Si es grande y grande Y ha hecho historias de amor Vestido blanco y velo vestirán La niña que en aquella navidad Quiso ser mujer en libertad Y toda su inocencia echó a volar Con un muchacho humilde de la velocidad Pero lo que la gente no sabrá Lo que no le conviene hacer saber Es que al hombre que aventuras da El hombre que la convirtió en mujer No es el mismo que la llevará al andar De blanco vestirá Y flores llevará Y amor le jurará ante un andar Pero su corazón Pero su corazón Pero su corazón Pero su corazón Mío será De blanco vestirá, de blanco, de blanco vestirá la novia De blanco vestirá, de blanco, de blanco vestirá la novia De blanco vestirá, de blanco De blanco vestirá, la novia De blanco vestirá, de blanco De blanco vestirá, la novia Y si tú quieres cumbia Cumbialo, cumbialo Te hubiera conocido un poco antes Pero estoy con él Y es tarde que vayas a enamorarme Si le soy tan fiel No puedo ser tu amante No me insistas, no le engañaré La vida quiso que fuera tu amiga Y no tu mujer Si yo te hubiera conocido un poco antes Posiblemente llegara a enamorarme Porque no niego que me gustas como hombre Pero es tarde Si yo te hubiera conocido un poco antes Probablemente llegara a enamorarme Pero escondidas, ni contigo, ni con nadie Voy a fallarle Te hubiera conocido un poco antes Pero ahora no Amarte ya no es muestra de coraje Sino desamor No puedo ser tu amante No me insistas, no le engañaré La vida quiso que fuera tu amiga Y no tu mujer Si yo te hubiera conocido un poco antes Posiblemente llegara a enamorarme Porque no niego que me gustas como hombre Pero es tarde Si yo te hubiera conocido un poco antes Probablemente llegara a enamorarme Pero escondidas, ni contigo, ni con nadie Voy a fallarle Voy a fallarle Si yo te hubiera conocido Si yo te hubiera conocido Deja de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Pepe, yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Goza la cara y mi barcilla Y más, y más, y más favor Deja de mentirte Deja de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Bebé, yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Se ve que él te trata bien Que es todo un caballero Pero eso no cambiará Que yo llegue primero Sé que te va a ir bien, pero No te quiere como yo te quiero Como yo te quiero Puede que no te haga falta Aparentemente nada No hay de vacaciones Y felicitaciones Movimiento en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Pa' que yo vea Puede que no te haga falta Aparentemente nada Agua y de vacaciones Y felicitaciones Movimiento en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Como te va de bien Pero te hacen mal Porque el amor no se compra con nada Mítela a todos tus seguidores Diles Diles que los tiempos son mejores No creo Que cuando te llame me ignores Si después de mí ya no habrá más amores Y yo fuimos uno Lo hacíamos una yuna Antes del desayuno Fumaba por el auto Y te pasaba el humo Y ahora en esta guerra No gana ninguno Si me preguntan Nadie tiene culpa A veces los problemas A uno se le juntan Déjame hablar Porfa no me interrumpas Si te hice algo malo Entonces discúlpame La gente no me interrumpas La gente te lo va a creer A tu vez viene ese papel Pero no eres feliz con el no Puede que no me interrumpas Puede que no te haga falta Aparentemente Aparentemente Nac Agua y de vacaciones Mis felicitaciones Muy grito en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Como te va de bien Pero te hace mal Porque el amor Muy grito en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Pa' que yo vea Puede que no te haga falta Nac Aparentemente Nac Agua y de vacaciones Mis felicitaciones Muy grito en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Como te va de bien Pero te haces mal Porque el amor No se compra con nada Yo he perdido Un gran amor Y por ella estoy sufriendo No se cual fue la razón De que a mi corazón Le negara sus besos Por donde quiera que voy Yo me acuerdo de su cuerpo De su forma de amar Que yo no puedo olvidar Ay Dios mío estoy muriendo Yo la sigo amando Búscala La sigo adorando Búscala La llevo muy dentro De mi corazón Ella es mi razón Y extraño sus besos Búscala Sus tiernas caricias Búscala No puedo dejar de pensar En su amor para mí Ella es todo Y aún lloro su ausencia Búscala Y extraño su presencia Búscala Y si alguien la ha visto Dígale que yo La sigo queriendo Y para la gente De Santo Domingo Tehuantepec Y San Plaza Tempa Pero con poco Y rock Y yo la sigo amando Búscala La sigo adorando Búscala La llevo muy dentro De mi corazón Ella es mi razón Y extraño sus besos Búscala Sus tiernas caricias Búscala No puedo dejar de pensar En su amor para mí Ella es todo Y aún lloro su ausencia Búscala Y extraño su presencia Búscala Y si alguien la ha visto Dígale que yo La sigo queriendo Ay hombre Esa mujer me ha robado el alma Esa mujer me dejó sin ganas de amar Yo Le entregué todo Mi alma Mi vida Y corazón Nunca pensé Que me engañara Y que jugara Con mi pobre amor Siempre confía Siempre confié En sus besos En sus caricias Y promesas de amor Esa mujer Nunca quiso amarme Nunca quiso darme Un poco de amor A esa mujer Yo la quise tanto Y rogó mi llanto Cuando se alejó Escúchalo Escúchalo Con mi pobre amor Con mi pobre amor Y rogó mi llanto Cuando se alejó Y en Magdalena Ven sus lan Gózala Capajo Y de tu ¡Gracias por ver! Si yo también te engañara Como tú lo hiciste un día Contesta sinceramente lo que más te dolería Saber que sentí otros brazos O que regalé mis besos O ver que tu orgullo de hombre Se ha quedado por el suelo Si yo también te engañara Sé que no soportarías Saber que ya hubo otras manos Que a mi piel la recorrían Pero para mí en la vida Hay cosas más importantes Como el amor y el cariño Que en mi corazón mataste Me dolió Me dolió que me engañaras Pero no fue por tu cuerpo Las caricias que te dieron Se borrarán con el tiempo Me dolió que me engañaras Pero fue algo más adentro Lo que me ha partido el alma Es la traición Al sentimiento Y tu traición me dolió Pero tu castigo será Que jamás encontrarás Quien te quiera como yo Si yo también te engañara Pensarías en matarme Pero cuando tú lo hiciste Me pediste perdonarte Te perdono con palabras Pero aburra la esperanza Que te quiera como antes Si perdiste mi confianza Me dolió Me dolió que me engañaras Pero no fue por tu cuerpo Las caricias que te dieron Se borrarán con el tiempo Me dolió que me engañaras Pero fue algo más adentro Lo que me ha partido el alma Es la traición Al sentimiento Me dolió que me engañaras Pero no fue por tu cuerpo Las caricias que te dieron Se borrarán con el tiempo Me dolió que me engañaras Pero fue algo más adentro Lo que me ha partido el alma Es la traición Al sentimiento Y en la trompeta de oro Jorgito Baltazar Jiménez ¡Dibújame! ¡Dibújame! El día que te fuiste, jurabas por el cielo Que yo sin tu cariño quedaba al ras del suelo Y que te buscaría rogándote y llorando Que volvieras conmigo, pero sería en vano Permíteme decirte que estás equivocado Que estoy mejor amada de lo que tú has pensado Ahora tú ya viste que tengo quien me quiera Y para colmo tuyo me trata como reina Te apuesto lo que quieras, que no duermes esta noche Y que vas a llorarme como lloran los hombres Te apuesto lo que quieras, que vas a desvelarte Pensando que él disfruta lo que tú despreciaste Te apuesto lo que quieras, que no duermes esta noche Y que vas a llorarme como lloran los hombres Te apuesto lo que quieras, que vas a desvelarte Pensando que él disfruta lo que tú despreciaste Y que vas a llorarme como lloran los hombres Te apuesto lo que quieras, que no duermes esta noche Y que vas a llorarme como lloran los hombres Te apuesto lo que quieras, que no duermes esta noche Pensando que él disfruta lo que tú despreciaste Te apuesto lo que tú despreciaste Te apuesto lo que quieras, que no duermes esta noche Y que vas a llorarme como lloran los hombres Te apuesto lo que quieras, que vas a desvelarte Pensando que él disfruta lo que tú despreciaste Y vamos a merequear, pero con bumbum y rock Y que va a llorarme como llorarme como llorarme como llorarme Y que vas a llorarme como llorarme, que no duermes esta noche Quédate, que no duermes esta noche ¿Qué hiciste? Causadora 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 ¿Qué hiciste? La mujer que quise me dejó y se fue Y ahora ella quisiera volver Ahora ella quisiera volver ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Capsadora, cansadora, cansadora, cansadora Ahora sí, te mata la pena, ahora sí, te mata la pena Mientras yo gozo con una mujer buena, mientras yo gozo con una mujer buena ¿Qué hiciste? Capsadora, cansadora, cansadora Capsadora, cansadora, cansadora Saludos para licenciados, Iván Zacarías y Fiesta Islaña Un millonario de la nación Fue señalado, por función, un hombre serio, intelectual Ahora resulta, con pobresía Y es que la admisión, lo tenía cegado Capsadora mientras más tenía, más quería y quería Y tenía el hombre, en el mundo entero Siete mil mujeres, todas por dinero Y la gente se le acercaba pa' quitarle plata Pero aún así, con la plata vaya el mono La sensación del momento El paso del mono ¡Macho! Y ahora, el paso de la mona Sensual Un paso bien simpático El paso del mono El baile del perro El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito Todos quieren bailar ¡Pásala, papá! Hay un baile muy moderno Que le gusta a todo el mundo Lo bailan en discotecas Y las chicas no vacilan Y las muchachas no bailan Y los muchachos no bailan El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito Todos quieren bailar El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito Sí que te va a gustar ¡Sorpecio! No piensas así No te pongas guapo Ese ritmo le gusta a todos los muchachos Que no me den consejos Que yo no quiero ver Bailando esta niña Como una mujer A mí no sea así No te pongas guapo Ese ritmo le gusta a todos los muchachos El baile del perrito ¡Pásala, papá! 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 ¡Pásala, papá!